Bienvenido a la sección, las frases de películas que utilizo en mi vida. ¿A poco no? ¿No te gusta ir al cine y de repente estar comiendo tus palomitas? Y de repente el personaje dice algo y dice, ¡Chin! Esto simplemente se me queda, me cuadra, me resuena. Así es que hoy te compartiré siete frases que son de mis favoritas hoy y siempre. De la Sociedad de los Poetas Muertos, Carpe Diem. ¡Carpe Diem! Aprovecha el día. En verdad, cada día cuenta. Sé estratégico, sé claro en lo que quieres y no dejes, no dejes que ningún día pase en vano. De la película Cometas en el Cielo, por ti lo haría mil veces más. ¿Por quién ha valido la pena vivir? ¿Quién ha estado contigo en las buenas y en las malas? ¿A quién llevas en tu corazón? Me encantaría que le dijeras esa frase. Por ti lo haría mil veces más. De la película de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, Si luchas, puedes perder. Pero si no luchas, ya has perdido. Y eso me recuerda que hay que atreverse a moverte, a accionar, que no te quedes estático. Recuerda que nadie va a hacer nada por ti. Lucha por lo que tú quieras siempre. No hay otra opción, ¿eh? Y también de la película Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood, dice, a veces tenemos que pedir ayuda y está bien. A veces tenemos que pedir ayuda y está bien. ¿Cuántas veces nos sentimos tristes o vulnerables y nos ocultamos? El 90% de la gente quiere ayudar, pero pocos piden ayuda. En verdad, a veces tenemos que pedir ayuda y está bien. También, de Alicia en el País de las Maravillas, dice que no puedes vivir tu vida para complacer a los demás. Y es cierto, estás aquí para hacer valer lo que tú quieres. Si no lo haces, al final de tu vida te arrepentirás. De Toy Story hasta el infinito y más allá. ¿A quién no le dirías te amo hasta el infinito y más allá? ¿O haré por ti todo hasta el infinito y más allá? ¡Hakuna Matata! Y para cerrar el día de hoy, The Lion King hace su aparición con Hakuna Matata. Así es que, vive y sé feliz y Hakuna Matata. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!